¡Suscríbete al canal! La película la habéis visto todos o casi todos Si no la habéis visto, debéis verla, es una maravilla Es algo genial, es una adaptación de la novela Bastante, y cuando digo bastante Lo digo completamente al 100% Pero es bastante fiel a la novela original de De Stalker También en el La película la han adaptado de una forma Bueno ¿Cómo se llama? Esta escrita va a ser de cartas, de diarios ¿Cómo lo...? Unas cartas, bueno No vamos a llamar el tipo de literatura Ahora mismo que se utiliza para escribir algo así Pero lo que nos implica es esto El drag de Abraham Stalker escrito por Roy Thomas Y dibujado por Mike Mignola Y fue coloreado por Bueno, las cintas son de John Ivers Pero fue coloreado en sus tiempos Ahora Norma lo ha presentado en blanco y negro Completamente, ¿vale? Es la edición sin color Decir que cuando esta edición fue presentada en color Aquí en España vino por una... No vino por una editorial grande Y se perdió durante... Bueno, son 20 años hacía que no veíamos esto Aquí en España La gracia Es que mientras que... Es una obra que me encanta Me parece brutal O sea, hay escenas que son auténticamente brutales Que pueden llegar a recoger Completamente el espíritu de la película y sus planos Hay que decir que mi hijo no estuvo relacionado con la película La historia de... Thomas añade detalles y añade puntos Para poder alcanzar un... Una compresión completa Surtro todo fuera de lo que son los... Los detalles que no existen Bueno Hay detalles añadidos que entre el autor El guionista y el dibujante fueron añadiendo La verdad es que es una obra Que es una gran adaptación de la película No de la novela De la película Lo que significa que le da un carácter bastante diferente Pero que yo puedo decir una cosa El color en esta obra marcaba ¿Vale? Ahora mismo sigue siendo auténticamente alucinante El dibujo de Mignola Toda su evolución Aquí veréis como en esta época No era igual, ¿eh? No era igual como ahora en Hellboy Era mucho más... Menos deformado, si queréis decirlo Menos metafórico en su lenguaje Y tratándose más realista Sobre todo en esta obra en la que intentaba crear una atmósfera pesada El color le daba en algunas... Sobre todo en muchas viñetas Da unas sensaciones extras a toda la ilustración Que aquí no tenemos Que se ven Se ve totalmente la idea Pero hay momentos de un poco menos dramatismo Realmente Pero vamos Lo más importante para mí es que la edición es... Bueno, tamaño ya podéis ver Es más grande De manera que se puede apreciar el dibujo mucho más Es algo que agradecemos normalmente en este tipo de obras Y veo unos extras que me encantan Que son las páginas escaneadas de los originales De... Me dije, no, las que podéis ver como trabaja De hecho os encantará Porque como no se entinta a él Podréis ver todos los puntitos Las cruces que va dejando Para marcar donde va a ser negro todo De hecho... De hecho todos son cruceritas O sea, el condenado pone tanto negro Que es todo crucecitas O sea... Hay páginas que es que parece que sea esto... Vamos... Como siempre, mi genuela es genial Luego veis las portadas originales Dibujadas y acabadas Estos extras aquí me encantan Porque... Puedes ver toda la potencia Que tiene el arte de mi genuela Que en blanco y negro es acojonante Es decir, que Norma ha hecho Un plazo de trabajo con esta obra Porque me gusta mucho el formato Y que no lo habíamos visto hace tanto tiempo Era un auténtico pecado ¿Me hubiera gustado tener la original en color? Pues sí Porque... El blanco y negro puede ser lo que sea Pero también el color Cuando está añadido Se utiliza para algo, ¿vale? De a ciertos niveles Otras obras en blanco y negro O pensadas con dibujantes Que no piensan en el color Es diferente Aquí mi genuela y Neiberg Pensaron en el color Así que hay momentos Que le hubiera venido muy bien realmente Pero... Está muy bien como... O sea, realmente Si os gusta Drácula Es algo que tenéis que compraros Si os gusta mi genuela Tenéis que compraroslo Si os gusta un buen cómic en general Tenéis que compraroslo Porque a mí me parece genial Ya os lo digo Que es algo que merece muchísimo la pena Y quería comentarlo Porque es una obra que me encanta De hecho, que sepáis que es de Coppola Es una de mis películas favoritas Es algo que me encanta Tengo hasta el póster de la película Que me encanta Y deciros que estamos ante Una de las obras que empezaron A ya clarificar lo que iba a ser Mignola Aquí, ya Para que lo entendáis Estaba ya en su mundo de Hellboy Estaba ya totalmente fuera del mundo De los cómics De las medios Tipo... Puede ser DC o Marvel Había trabajado, que sepáis Había dejado en Alpha Flight Había estado haciendo muchas cosas Estuvo en Batman Estuvo en Batman Títulos sueltos realmente Leeriendas, etc Y aquí ya tenía ese punto De que sabía lo que quería hacer Llevaba toda la vida Y le gustaba el terror El tema gótico y victoriano Y esto fue un poquito ya El comienzo de su idea De lo que iba a ser Aquí se ve muchísimo Vais a ver los restos De su dibujo más realista Y cómo pasa a ser más Cerrado más deformista Más feísta Que me gusta a mí decir Es el que lo encontraréis en Hellboy Y su obra actual Que es también más poderoso Y muchísimo, muchísimo, muchísimo Más figurativo Ya veréis como la figuración De la realidad La exactitud A lo que ahora hace Hay un punto de calidad extremo Porque cambia Aquí es bueno Actualmente es un narrador increíble En el que muchas veces Las formas se supeditan Literalmente a la historia Pero normalmente Es capaz de contar la historia A través de una narración Muy, muy, muy oscura Si queréis un chiste ya Que se decía hace muchos años En los 90 Frank Miller decía Que entre Mike Mignola y él Se cargaban por lo menos Una cuarta parte De la producción de la tinta Pelican En todo Estados Unidos Dibujando Porque eran los dos Que más negro usaban Y aunque si vienes Este cómic en color Os daríais cuenta Que el color es importante Que hay mucho color Verlo en blanco y negro Os dais cuenta De la capacidad que tiene Para calcular el espacio negativo Para conseguir ambientes Con muy, muy poco Realmente el saber Cuando puede quitar un fondo Cuando no lo necesita Cuando puede dar esto Eso sí, recuerdo Este cómic estaba muy pensado También para colores Así que hay momentos En los que os parecerá Unas billetas muy vacías Porque es ese momento En el que Mignola tenía el color en la cabeza Todavía Y ahora sigue teniéndolo Tened en cuenta Que cuando veáis Hellboy Él sabe que va a tener Ciertos colores Porque es el dibujante Y no sé todo esto Porque él dibuja así Pero bueno chicos Una reseñita tonta Que me apetecía hacer Sobre todo porque es que Me encanta este cómic O sea, os iba a dar el peñazo Porque me encanta Drácula Me encantan Tengo varias ediciones del libro Tengo la película Tengo, de hecho Creo que he visto Todas las películas de Drácula Adaptaciones que hay Incluso las malas Tipo John Buckham Y qué sé Bueno, no es mala Pero es viejuna Que se dice Las de la Hammer Y todo esto Me gustan mucho Así que hay muchas malas Pero bueno Oye, disfrutadlo Si podéis Si no podéis Pues lo digo Ya sabéis Vuestras formas Sé que Comicsology En inglés Los ha colgado en digital En caso de que no queráis Cercaros a esto Hay muchas opciones Recordad Leed siempre Y disfrutad ¿Te imagino por qué estoy bailando? 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 Gracias por ver el video